Este, estamos aquí afuera del puesto de tortas, vamos a cantar una canción, Alejandro Fonny. No, 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 era este, no güey. No, 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 era este, no güey. No, 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 no. Cuando estoy en mi sexesa, en mi papá, la emoción, quisiera darte a besos, arrancarte el corazón, arrancarte el corazón y comerme el beso. Una ¡Venga!